Llamaste a la pana. Ay, sí, al minifichi de tu hijo, ¿por qué? Mi hijo es un hijo de puta. Te lo digo yo, que soy su madre y sé muy bien de qué te estoy hablando. Ahora dice que está con un jovencito. Dime algo. Yo lo sé. Ahora después de viejo le ha dado por eso. Después de viejo no, querida. Recuerda que yo estuve casada con él 20 años y sé muy bien de la pata que cogea. ¿Cómo qué, querida? ¿Cómo qué? Escucha para acá. Los matrimonios normales hacen el amor todos los días, bueno. Durante el primer año, claro está. Y en el segundo año, un día sí y un día no. Y en el tercer año, es cuando una se pone molesta. Y empieza la pegada de tarro. Pero una pegada esa bien pegada. Yo no mire lo lógico. A la cadera de cara, muy piñazo que conoce. Tacone por la cara, pero eso es normal. Eso está en el código de las mamícias. Después, ellos se ponen mansitos y vuelven a hacer aquello como Dios manda. Ay, ¿y mi hijo? Mi hijo, ay. Mi hijo no fue así contigo. Querida, con tu hija la tercera fase fue perpetua. Le estuve pegando los tarros de que firmamos los papeles de la boda. Hasta que firmamos los del divorcio y él. Como si con él no fuera. Pero nunca te puso la mano encima. Ni encima. Ay, ni de boda. Por eso te digo que lo de tu hijo viene de atrás. Ay, pero es que ya no sé. Yo siempre fui tan liberal con mis hijos. Siempre les dije a los dos, ustedes pueden ser y hacer lo que les dé la mano. Ay, pero Gastón, ay, Gastón, era medio idiota. ¿Tú sabes lo que es un muchacho joven, con novia, haciéndose paja? Ay, qué horror. Pues mira que sí, Gastón las tenía desnuditas en la cama, con las nalguitas abiertas de par en par. Y en vez de chata, chata, se iba al baño a gastarse. Ay, mi amor, entonces tú me perdonas, pero a tu hijo le gusta el pepino de chiquito. Ay, mi amor, pero es un idiota, porque mira que perdió el tiempo. Ahora con esa cara llena de arrugas y prácticamente calco, ahora es que él quiere recuperar el tiempo. Bueno, no digas eso que nunca es tarde. Mírame a mí. Yo me vine a dar cuenta de lo que sentía por las mujeres después que te conocí. Ay, mi amor, vamos, que yo sé que tú tienes más autopista que una rastra, oye. Ay, qué cosa, si soy yo la que quiere darse el gusto de estar contigo, mi amor. Y yo contigo. Vamos, que tú lo que quieres es venirte conmigo. Barbosa. Ahí vamos, para Madrid. Ay, Madrid, Madrid es tan romántico. Ay, que sepa yo, lo único romántico que tiene Madrid son los euros. Volviendo al tema de Gastón, que es lo que me interesa. Tú que siempre fuiste una madre tan liberal. Nunca hiciste nada para que el niño pudiera desarrollarse. Ay, mi amor, yo lo hice todo. Hablé con cuanto niño bonito había en el barrio. Ay, pasaban frente a la casa, así, con la camisa semiabierta, sudaditos, acabaditos de salir del gimnasio. Ay, pero qué va, Gastón. Gastón, así, así, los miraba de reojo. Ay, y se iba al baño. Ay, es que eran momentos tan difíciles. Ay, Gastón, Gastón, queriendo ser. Ay, queriendo coger el carnet de la juventud. Ay, el pobrecito. Ahora estará cagando, porque ese carnet estará tirado en un cajón por ahí. Y él, ay, Gastón, estará ahora cagándose en la hora en que tuvo que escoger entre la carne y el carnet. Ay, pobrecito. Pobrecito. Ay, no, pobrecito no, que se joga. Mi amor, si se pasaron la vida entera criticándome, mi hija salió federada. Mi hijo salió militante. Ay, Dios mío. ¿Y para qué? Si ahora él está pagando jovencitos y ella ahora está follándose a cuantos dirigentes la montenolada. Ay, es que mi hija siempre fue puta desde chiquita. ¿Te das cuenta? Ay, sí, me imagino con ese clásico de palestino que tienes arriba. Ay, tu mierda se habloquea, mi amor. ¿Por qué me miras así? No, no te miro así. ¿Sabes una cosa? Ay, mi hija está tan loca como tú. Sí, mi amor. Ay, esa hija mía, por Dios. Tú sabes lo que es que tuve que sacarla del ballet porque se pasaba todo el tiempo entrenando. Tú sabes lo que es todo el tiempo cuando no era de pelopé, fuete. ¿Titiu, ponche? Sí, mi amor. 10 euros al mes para que mi hija aprendiera a follar para abajo. Mira. Bueno, pero tú no tienes nada que deberle al mundo porque tú eres una mujer completa. Párate ahí. Párate. Párate. ¿Por qué? Porque todavía la gente paga para mirarte. No, mi amor. Hay piezas que me faltan. Vámonos, anda. ¿Sabes qué cosa es lo mejor de ser mujer? Yo lo sé, pero dímelo tú. Ay, que no importa los años que te caigan encima. Nunca sentirás sobre tu cuerpo el peso de la palabra impotencia. ¡Párate, chica! ¡No me de más nacida! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! Me estoy volviendo loco, pensando si entro o no entro. Lo que pasa es que allá adentro puedo pasar un sofoco. ¡Me voy a volver un foco! Entre tantos jovencitos me van a decir, ¡Viejito, no creo que esto le convenga! ¡Váyase a una discotemba a tirar su pasillito! ¡Qué calor, qué mareíto! ¡Me hace falta un refresco! La verdad es que el reggaetón nada más se aguanta un platico. ¿Usted va a entrar? ¡Está rico eso allá adentro, colega! Disculpa, no creo que pueda. Estoy fuera de lugar. No creo que pueda bailar. Eso a mí bien no me queda. ¿Y por qué no hace la prueba? Yo lo puedo acompañar. Hasta le puedo enseñar cómo se baila en la cueva. Hay una pila de jevas allá adentro, compañero. Voy a serte muy sincero. Yo soy tremendo. ¿Qué? ¡Batón! En eso del reggaetón, armo tremendo reguero. ¡Ah, no se preocupe! Primero, ponga en blanco su cabeza. Nos tomamos dos cervezas. Digo, si tiene dinero. Por supuesto, compañero. Usted, concéntrese en bailar. Que yo, yo me ocupo menos de pagar. ¡Me parece un buen negocio! ¡Pues trato hecho, mis socios! ¡Se formó! ¡A gozar! ¡A gozar! ¡A gozar! ¡Liño! ¡Qué clase borrachera! ¿Ya te vas para tu casa? Si no encuentro a una muchacha con un gado, duermo en la acera. En mi casa no hay quien pueda, yo allí no vuelvo, estoy alto. Yo en mi casa tengo un cuarto vacío. Si quieres, ¿te quedas? De verdad, yo quisiera abusar de su confianza. Pero si mi cama es amplia y alcanza, puede dormir como quieras. ¿De verdad? Sí, sí. El muchacho se recuesta en las piernas de su amigo. Gastón le presta su abrigo y lo acompaña en sus siestas. La Habana aparece en esta noche estrellada una loca y ese joven le provoca a Gastón deseos insanos. Despacio toca su mano y le da un beso en la boca. ¡Basta ya, animal! Me has dado un golpe tremendo. Lo que pasa es que sus cuentos siempre terminan igual. ¡Tú no miras a negar que desde que te encontré en lo único que pensé fue en que esto acabara así! ¡Ay, desde que lo conocí nunca nada, le insinué! Tampoco sabía que a usted le gustaba el toca-toca. Perdón, pero es que no soy de roca. Discúlpame, se me fue. Bueno, ya lo disculpé. Perdóname usted el piñazo, es que tengo duro el brazo. No siga bravo conmigo. Mejor seamos amigos. Está bien. Dame un abrazo. ¡Ágil! ¿Esto es lo que tú quieres para mí? No es para ti, Gastón. Es para mí. Quiero que te aborres. No quiero borrar. ¿Por qué tienes que hacerlo, Sába? ¿Por qué? Esto es teatro, es ficción. Aquí se hace lo que yo quiera. Gastón, todo es teatro. Realista, absurdo, cotidiana, extracotidiana. El teatro no puede cambiar al mundo, porque el mundo entero es un teatro. Y cada cual tiene que asumir el rol que le toca. A ti te tocó ser el viejo. Asúmenos. La vejez ni es triste ni es divertida. Eso es lo vejez. Pero no te quejes, Toma. No te inventes esta historia mediocre porque no sirve. ¿No te parece demasiada coincidencia eso de que yo me llame Gastón, igual que tú, Gastón del Valle? ¿No te parece un lugar común eso del jovencito y el hombre maduro? Y el hombre maduro se enamora del jovencito. Coño, Gastón, inventa otra cosa. ¿Para qué sirve una juventud así como la que tú has inventado? ¿De qué sirvo yo? Si estoy aquí solo para cumplir tus órdenes, coño. La juventud siempre es rebelde. Siempre se opone. Siempre está inventando otra cosa. Y yo estoy aquí solo para seguir ciegamente lo que a ti se te ocurra. Bueno, ¿de qué sirve una juventud que solo sabe decir orden? Ya basta, Gastón. Ya basta. Inventa otra cosa o lo contrario, espárame. Porque si no me dispara, voy a ser yo quien va a terminar matándote. Así que haz algo. Haz algo. Muchachos. ¿Qué pasa? Su papel consiste en provocar la envidia. En las personas que, como yo, ya pasamos esa etapa. Buenos días. ¿Usted es Gastón? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!